¡Que sí que funciona el velocímetro! Intenta ver una pirámide y me suscribo. O sea, te suscribes si la veo o si intento verla. Porque yo si queréis intento verla. Ya he intentado ver una pirámide, pero no la he visto. ¿Te sirve? A ver, vamos a probar alguna hostia. Vamos a probar una hostia a ver cómo se ve con esta vista. Como esta. ¡Ahhh! Bueno, mira. ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué movimiento, chaval! Oye, ¿no has sabido que cuando volcas de campana haces movimientos impresionantes? Mira las cacas. Ya puedo hacer... ¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en otro vídeo de The Long Drive, en el que aquí con un bailecito impresionante. Que por cierto, ya visteis en el vídeo anterior que ya no soy invisible. Si no conoces este juego, pues se trata de ir por, bueno, desierto y otros biomas hasta el infinito. Y en el vídeo anterior ya llenamos el depósito a tope. De hecho, tenemos 143 litros todavía de 150. Vamos a ver cuántos kilómetros podemos hacer sin repostar. De hecho, calculamos más o menos si podemos hacer unos 7 kilómetros por litro. Con lo cual podemos llegar a hacer unos 1000 kilómetros. Así que... Hacemos los portazos de la suerte. Y vamos a continuar con nuestro viaje por el desierto. A ver si llegamos a hacer los 1000 kilómetros, 1000, sin repostar. ¡Hasta luego! Que por cierto, mira, ya que tenemos la tormenta de arena por allí, que está cerca de la carretera, a ver si hoy no pasa como ayer y conseguimos llegar. Vamos a ir por la carretera hasta justo el guardecito. Por cierto, mira, hay varios tipos de desiertos. Este es el desierto anaranjado. El desierto salsa de Dorito. Que el polvito ese del Dorito ahí, que se te quedan los deditos. A eso me refiero. Espérate, que vamos a una velocidad increíble. De hecho, se ha dado la vuelta el velocímetro. Claro, este solo llega hasta 120. ¡Ah! Ya sabía yo... Ya sabía yo que no íbamos a llegar muy lejos. Se me ha caído el velocímetro. De hecho, me dijiste el otro día, pero vamos a dormir a que se nos pase la contusión cerebral. Espera un momento, que tengo trozos de cactus aquí metidos hasta la trócola. Mira, tengo aquí uno en la entrepierna. Este, al lado del motorcito, con mi mano ultraelástica. ¡Ah! Vaya, puedo coger este que está a dos metros de mí, pero con mis brazos impresionantes. ¡Ah! Impresionante brazo. Aquí estamos. Ahí va. Y luego dicen que el... Ah, ¿cómo se llama? No, yoga no, lo otro. Diógenes no, pero un nombre parecido a Diógenes. ¿Haces Diógenes? Sí, hago Diógenes. ¿Cómo se llama esto de los gimnasios que haces ahí movidas encima de la bola de movilidad? ¡Pilates! ¿Haces Diógenes? ¡Hago Diógenes! ¡Pilate! Ah, sí, Pilates, perdón. Bueno, yo hago Diógenes, que es parecido. En vez de con las bolas de gimnasio, es con los trastos que tengo en casa desde hace 20 años que no uso para nada. Me dijiste que... Y me dije, oye, he perdido el velocímetro y estaba al lado de mis pies. Pero yo creo que no, me fijé y no. Lo que pasa es que hay veces que esto parece el velocímetro o esto, pero no lo es. De hecho, ahora sí que se me ha caído el velocímetro. Bueno, se me ha caído unas cuantas cosas. ¿Este es el velocímetro del otro día? Sí, este es el velocímetro, el que dije yo... Vale, el que acabo de decir que me habíais dicho que estaba a mis pies, pero no estaba, pues sí que estaba a mis pies. Vale, pues llevaba ahí desde la partida anterior, ¿sabes? Llevaba ahí desde la partida anterior. Se nos ha caído una rueda, menos mal que se ha quedado aquí apoyadita. Y nada, vamos a colocarnos las ruedas. Se nos ha caído... No, se nos han caído dos ruedas. Ah, está ya, está, está ya adelante. La veo, la veo, la veo, la veo, la veo. No pasa nada. Está aquí. Yo creo que está mal. Hostia, se me ha caído el capó y un faro. Bueno, el faro lo puedo acercar. Más o menos. Bueno, lo podría intentar llevar todo a la vez, pero bueno, es igual. No pasa nada. Gracias a la magia de la edición, esto será rápido. Por poco y te matas, pues sí. Que creo que no pierdes vida. A ver, un momento. No, no he perdido absolutamente nada de vida. Los choques son raros. Porque ves medio cerebro ahí en el salpicadero. Voy a poner un faro, un cuenta kilómetro. ¿Que puedo poner el cuenta kilómetro? ¿Puedo poner...? Ostras. Ah, pero no puedo... Ah, sí, sí, que puedo saber si funciona. Si me pongo tercera persona, puedo ver si funciona el velocímetro. No se me ha caído nada más. No, la puerta de atrás ya se me ha caído ayer. ¡Que sí que funciona el velocímetro! Sí que funciona el velocímetro. Impresionante. Yo no sé qué conexiones tienen puestas al faro, pero dijeron, vamos a meter aquí el cablecito este del sensor de velocidad. Porque, oye, esto es para un faro, pero si alguien pone aquí un velocímetro, pues oye, que se lleve esa ilusión. La carretera estaba por ahí abajo, ¿era? Por cierto, por aquella casa he pasado. Un momento, acción de estoy yendo. Ah, no, 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 me estaba volviendo, estaba yendo al revés. No, en esa... Vale, la carretera está ahí. Vale, 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 bien. Me había... Después de la hostia en la cabeza, perdón, pero me había desorientado un poco. Es lo que tiene cuando medio cerebro se te sale por el salpicadero. Bueno, vamos a ver qué cosita hacemos aquí. Eso sí, tenemos que acordarnos de ir a repostar. Nada, aquí no hay nada nuevo. Hay abuicha, ¿es esto? No, esto es diésel. Gasolina, que no voy a echar porque estamos sin repostar. En el episodio de hoy os voy a enseñar cómo hacer parkour. Por ejemplo, ¿queréis subir encima del tejado? Pues simplemente tenéis que usar vuestras rodillas de titanio, donadas por la NASA, para hacer este pequeño salto, que es así de fácil. Síganme para más consejos de parkour. ¿Habéis visto? He caído sin flexionar las rodillas. Proceden a partirse. ¡A la tormenta! Buenas noches, buenas noches en tu país. Aquí ya es buenas tardes, porque ya es la una de la tarde. Cuidado con las rocas. Bueno, los cactus se pueden atravesar. No pasa nada. ¿En serio? No, ¿se me han ido tres ruedas? La tormenta está maldita. Me acaba de salir el... No, el velocímetro que tenía en el faro. No, el velocímetro del faro sigue. Chicos, creo que vamos a dejar de intentar ir a la tormenta, porque me da la impresión de que está maldita. Y voy a desahogarme con este pobre conejo inocente. Casi me atraviesa la ventanilla, ¿no? En fin. ¿Chavo viene de chabolo? ¿Chavo viene de alguien que vive en una chabolo? O me lo acabo de inventar. Puede ser, puede ser. Con razón notaba raro el asiento. No tengo algo en el culo, doctor. ¿Qué será? Tiene usted un velocímetro. ¿Y cuánto marca? 220 por hora. Menudo culo. ¿Cómo corre tanto este camión? Pues porque voy en bajadita. Voy en bajadita y no estoy ni acelerando. Por eso corre tanto. Porque voy aquí por el descenso extremo del infierno. Bueno, chicos. Consigueremos llegar a la tormenta maldita. Allí lo intentamos dos veces y las dos veces nos matamos a mitad camino. No. No. Bueno, porque cada vez que atravieso un cactus, ralentizo el espacio del tiempo, las cacas se vuelven loquísimas. Vamos a frenar. Estoy frenando. Estoy frenando. Aunque parezca mentira. Aunque parezca mentira. Estamos con ya. Vale, no ha pasado nada. Tengo trozos de cactus metidos por donde yo te diga. Bueno, solo había un trozo de cactus. Tengo todo. Vale, el motor está joya. Vale, estoy bien. Solo ha sido un pequeño vuelco sin más. Vamos a dormir a que se nos pase... A que se nos pase aquí el susto. Y vamos a la tormenta al día siguiente. Estamos joya. Oye, un momento. ¿No era yo el que estaba conduciendo? No, no. Estoy conduciendo yo. No te preocupes. Estamos joya. Estamos joya. Ah, vale. Perdón. Me había equivocado. Creía que conducía yo. No, conducía yo. Ah, vale. En fin. Es lo que tiene la... Eh, que puedo girar el vol... ¿Puedo? Que puedo conducir desde aquí, eh. Ah, desde aquí puedo girar el volante pero no acelerar. No pasa nada. Es lo que tiene un poco la esquizofrenia. Que puedes conducir desde los dos sitios a la vez. O sea, que si te pones el copiloto de alguien en este juego, le puedes quitar el... O sea, puedes controlar el volante a la vez que el otro. Llegaremos a la tormenta. Mira ahí. Así es como se ve tu columna vertebral cuando conduces a 200 porra por gaches. Ahí. Luego, claro. Luego te duele la... Te duele la espalda. Uff. Vale, hemos esquivado la piedra. A ver, vamos a probar una... Alguna hostia. Vamos a probar una hostia... A ver cómo se ve con esta vista. Como esta. Aaaaaaah. Bueno, no hace... Mira, 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 mira. Mira. Mira, mira, mira. ¡Qué movimiento, chaval! Oye, no sabía que cuando volcas de campana haces movimientos impresionantes. Mira las cacas. Ya puedo hacer... No ha pasado nada. No ha pasado nada. No, espérate. Que no ha pasado. Literalmente no se nos ha salido ni un faro, ni una rueda, ni un... ¿Nada? Espérate, que nos hemos dado tremenda hostia ahí. No ha pasado absolutamente nada. Eh... Un momento. ¿Tengo hasta las ruedas? Sí. Yo noto como que voy inclinado. Vale, pues es... No soy yo. Es el mundo que se ha quedado doblado desde entonces. No soy yo. Es en plan de... Oye, que el asiento del copiloto está con la puerta abierta. No te preocupes. Yo te lo cierro. Ya está. Ya tienen la puerta cerrada. Y tú. Bueno, ¿qué brazo más largo? No es lo único que tengo largo. Síganme para más consejos. ¿Eso es un consejo? ¿Qué consejo? No sé. Deja que te cierre la puerta y te diré lo que tengo largo. Ese es mi consejo. Vale, está... Bueno, luego la carretera creo que era hacia el sur, ¿no? Sur este, diría yo. Vale, llegamos sin tu destorno. Que nunca hay nada. Hay rumores de que hay un vehículo azul con un turbo brutalísimo con nitro. Pero esos rumores creo que son basura. Así que, como el que me dijiste, es muy raro, pero de vez en cuando te puedes encontrar un pueblo entero. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me lo creo. Bueno, en tu destorno. Vamos a ir a la tormenta en tercera persona. Así tenemos más visibilidad por si vemos algo ahí, por si hay algo secretito y nos lo pasamos. Y, como siempre, vamos hacia el centro de la tormenta. Esa parte de ahí se ve más densa. Vamos hacia la densidad. No hay nada, chicos. Se ve que no hay nada. O sea, no se ve nada. Es decir, se ve que no hay nada. Bueno, no hay nada en la tormenta. Salvo mucho polvo. Volvamos. Mira, estamos en el ojo del huracán, chaval. El ojo del huracán, en la parte del centro en la que no hay turbulencias. Chan, chan. Vale, tenemos que ir ahora hacia el... No, si tengo que ir hacia el sur. Te estoy yendo mal. No sé si me he perdido. Si no sabes si te has perdido es que te has perdido. Por cierto, consejo de vicio. No sé si me... Eso que sí. No sé si me he perdido. Te has perdido. Si no te hubieras perdido, no sabría si no te has perdido. No sé si me entiendes. Estamos yendo hacia el oeste. Lo cual me suena que es la dirección en la que no debo de ir. No, la carretera. La veo, la veo, la veo. Esa que va allá. No, no sé a qué va allá. Creo que estamos perdiditos. Ah, no. No. O sea, sí, sí, sí. Estamos perdidos. Vamos a subirnos a la colina. Intenta ver una pirámide y me suscribo. O sea, te suscribes si la veo o si intento verla. Porque yo, si queréis, intento verla. Ya he intentado ver una pirámide, pero no la he visto. ¿Te sirve? Sí. Por ahí va la carretera. Ah, baby. Ahora es lo típico que dices. ¿Es bajadita? Bueno, no es bajadita. Es llano. Pero voy... Bueno. Pero voy sin acelerar. A 20.000 por hora. Se ve que lo de bajadita era antes. Bueno, esto sí que es bajadita. Sí, esto es una ligera bajadita. Pero claro, se ve que como llevo mucho peso, bajo más rápido. To the place. A vida. La verdad es que esa canción se hizo súper famosa. Bueno, ya sería famosa dentro del mundillo del country. Pero de la gente normal. No los countrymen. Eso la escuchamos por primera vez en el Far Cry 6, ¿era? O el Far Cry 5. Bueno, vamos a dormir. Y con la mente despejada. Pensamos. Voy a tomar mi cafecito. Nada mejor que un café muy caliente. En estos frescos días de verano. Lo que sí que puedo pillar es esto. Esto sí. Porque mi puerta de estas cayó en un pequeño accidente. Perfecto. Lo que sí que puedo hacer es hacer una carrera a muerte. Carrera a muerte a cuchillo. A luego le quitamos el freno de mano. Al momento. Bueno, tengo que comer. Bueno, y mirar. Tengo que comprar una de mis camisetas. Pues hombre. Pues en la descripción tienes el link. Las mandan a cualquier parte del mundo. ¿Qué? Vamos de pique. Vamos de pique. Mira, mira. La gente esta que se te pega el culo. Aparta de la carretera. Ay, 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 ay. Oh, oh, baby. Hostia, mira cómo va. Hostia. Ey, si le pongo... ¿Le puedo poner un velocímetro al carro? Mira, mira, mira. Contra la piedra, contra la piedra, contra la piedra. Oh, cayó de pie. No, aquí no tiene ningún sitio donde ponerle un velocímetro. Igual le puedo poner un velocímetro en la puerta. Si puedo poner un velocímetro en lo del faro, podré poner un velocímetro en la puerta. Digo yo. Tiene la misma lógica, quiero decir. Pero no sé hasta qué punto. ¡Conejo! ¿Y atropellar conejos? Va fenomenal para la trocola. ¿Vuelvo a tener más trozos de cactus metidos aquí en el bicho este? Perfecto. Digo, me suena algo. Pilates, diógenes. Suena como nombre de griego. Pues la misma mierda. La misma mierda. Que era un vídeo que grabé y estaba en la cocina y tal. Y me agujeron. Mira, aquí tenemos en la cocina no sé qué y tal. Y dice, no, es brócoli y yo. La misma mierda. Poliflor. Pues no resulta que vuelo. ¡Oh! Suspensión. Madre mía, suspensión imposible. Tan, 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 tan. Suspensión imposible. Un momento, ¿si cago a mitad de vuelo? ¿Si cago a mitad de vuelo la caca puede rebotar por dentro del camión? Mancha los cristales. En fin. Gente que no tiene ni puta idea. Con lo bueno que está embollicado. Y la gente comiendo brócoli. El mundo está loco. El mundo está loco. Que ya veremos si me llega. Por cierto. Se nota que llevo 20.000 toneladas en palés, televisores, sofás. Se nota que soy un poco diógenes, ¿no? ¡Ey! Hay un trozo de cactus ahí en mi setup gamer. ¿Sí? ¿Ya no está la puerta del maletero? ¡Pero se la acabo de colocar! No me duran las puertas del maleteo. Pues sí, ya la he perdido otra vez. ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 no. ¿Me he dado, me he dado? No, no me he dado. No, no me ha salido. Bueno, sí que me he dado porque me ha derrapado, pero no ha pasado nada. Bueno, ya que estoy, tengo ahí detrás un trozo de cactus. ¿Qué? Me está poniendo nervioso. Un cactus polizón que intentaba cruzar la frontera de México. Usándome como vehículo. Maldita sea. Así sin avisar. Si me lo dices, pues yo le cobro. Cien dólares por cruzar la frontera. Pero así, sin decirme nada de gratis. Maldita sea, ¿no? ¿Qué te has pensado? Madre mía, ahí el surtidor. ¿Cómo conseguir clientes en la gasolinera? Pon el surtidor aquí en mitad del carril. Y a lo mejor, clientes para la gasolinera, no. Pero si te pones un taller al lado, o repostas o le reparas el coche que se le ha hecho mierda. Quiero decir. Y hasta que va a llegar este vídeo, en el siguiente continuaremos a ir por el desierto. Sobre todo sin repostar a ver hasta dónde llegamos, cuántos kilómetros podemos hacer. Y además en el siguiente vídeo lo que vais a ver es que como estos vídeos están grabados en directo, había una persona del chat que me desveló un secreto que tiene el camión que es brutal. Y yo no lo sabía, pero eso ya cambia un montón de cosas. Pero eso lo veréis en el siguiente vídeo. Así que nada, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros para no perder los futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. One more time. Oh yeah.